Hablando de humor, tengo las noticias. A ver, ¿qué pasó? Rocío Marengo está embarazada, anunció que va a ser mamá. Buenas noticias. Sí, parece que viene con un cual abajo del brazo. Qué lindo. Iriana Calabró contó que está de novia. Dice que fue tiramisúa a primera vista. Lo que le ocurrió con el novio. Nació el hijo de Fabiola Yanni, ese presidente Alberto Fernández. Sí, claro. Muy bien, este viene con un ministro de economía abajo del brazo. Ay, mira que sea de los buenos. Mirta Faber-Drácula, el musical de Cibriani Málede. Es buenísimo. Es muy bueno el musical, ayer fue la despedida. Mirta hizo declaraciones, dijo que este era su último año. Siempre dice lo mismo, ya lo veremos. Lanzan un plan para comprar bicicletas y monopatines eléctricos en cuotas. ¡Yola! Porque sí, porque marcha todo sobre ruedas, ¿sabés? Ay, Dios mío, escuchame esto. Facundo Campasso se volvió loco. Le pegó un empujón a un rival y fue expulsado en la NBA. Un papelón, ¿eh? Sí, sí, fue una jugada fuerte, yo la vi. El compañero al que le empujó, el contrario, estaba jugando de base, en realidad desde la que haber jugado de ala, porque justo con el empujón salió volando. Ay, cobró mal. Pero bueno, un abrazo para Facundo Campasso. Muy difícil todo.